Hola amigos de Fuego Market y La Carbonería Una vez más nos vamos a hacer otro tutorial de cocina en la brasa Y hoy vamos a emplear algo que normalmente la gente no emplea mucho, que son la pera Nos hemos hecho unas brochetas de bacon, pollo y pera Que una vez que las pongamos a la brasa, luego un ratito después las vamos a pincelar con un poquito de miel y van a quedar de escándalo Estamos utilizando el accesorio de Weber que se utiliza para hacer las brochetas a la brasa y las podemos dar la vuelta con facilidad Estoy cogiendo unos colores ya tostaditos, a veces la pera se nos puede caer como puede pasar pero bueno, es que perfecto no puede ser Y ahora le hemos dado la vuelta, otro golpe de tapa y ahora después ya cuando vayan cogiendo color, la verdad es que nos damos la miel Encima la miel a la va a caer ahora sobre las brasas y va a hacer todavía que se perfume más Mirad que color Hay que tener cuidado con las brochetas metálicas Bueno y con la de madera también, porque te puedes quemar Recordad amigos de la carronía Fuego Market que en nuestra mini escuela de cocina a la brasa barbacoa club Podéis venir y aprender a hacer todo este tipo de platos a la brasa con nuestra barbacoa Weber ¡Suscríbete al canal!